Gracias a todos, con su permiso, señor presidente. Pues efectivamente, tal y como se planteó el día de ayer, sí hubieron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, modificaciones a la iniciativa original, básicamente son tres puntos. El artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales, se le hizo un agregado, la fracción cuarta, dice o decía la ley que para conservar el registro de un partido político nacional debía de obtener cuando menos el 3% de la votación total emitida. Le agregaron un párrafo que me comentaron ayer el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que sí habían presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final, así fue aprobado. El párrafo consiste en que adicionalmente u optativamente, si no tenían el 3% de la votación total emitida, podían alegar cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro. Esto es un texto inconstitucional, incluso hay un fallo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso electoral pasado, y ayer mismo reconocieron el error. Han hecho ellos el planteamiento a la Cámara de Senadores para que se modifique el texto. Yo incluso platiqué anoche con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y con los presidentes de las comisiones, y se va a hacer la modificación y regresará la minuta a la Cámara de Diputados para que ellos ratifiquen o rectifiquen el error. Se votará seguramente en la semana y lo regresará en el otro punto, que también se le agregó, es el hecho de que los partidos políticos puedan disponer de sus excedentes para el siguiente ejercicio fiscal. La iniciativa del Ejecutivo tampoco contenía eso, lo que sí contiene la iniciativa es la desaparición de los fideicomisos. Entonces, se estaría a la devolución del recurso que no hubiese sido devengado. También lo comentamos ya con la Cámara de Senadores y son los ajustes que se van a proponer en comisiones el próximo lunes. Las comisiones están citadas para sesionar a las 10 de la mañana y circularían el dictamen, entiendo, que martes en la mañana para la primera lectura y tratarían de votarlo martes en la tarde o miércoles en la mañana. Básicamente, esas son las adecuaciones. Lo otro ya existía, el famoso traspase de votos, ya existía la figura, no existía la candidatura común. Entonces, nada más se está revisando la constitucionalidad de ello. Es probable que se mantenga, pero depende, se hizo una consulta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un asunto de interpretación, porque ya existía en los convenios de coalición esta figura. Básicamente, serio. Gracias.